hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube, bienvenidos de nuevo al Imperium Humanum, que ahora es Imperium Core, el emperador galáctico en Stellaris, muy bien, no sé si lo habéis visto, si estáis viendo Stellaris seguramente estaréis informados, el día 7 martes, sale el siguiente parche, el siguiente DLC y tal, seguramente algo se podría fastidiar de la partida, así que pues bueno, total yo tengo que grabar varios seguidos, tampoco pasa nada, pero bueno, tampoco pasa nada, a ver, no, puede pasar algo, aquí tenemos unas battleships que no sé ni lo que son bueno, lo que vamos a tomar estos temas, no tiene suficientes, no bueno, yo ya, lo que quiero es el Birch War no, se ha muerto alguien vale, tira para allá quizás no debía haber retrasado las crisis, más que nada porque en vista además de que estamos súper fuertes, de que esta partida ha sido súper fuertes y eso que no estábamos muy min max, que se dice, o sea, que por ejemplo, pues bueno, el tipo de de Imperio que teníamos no era el mejor para conquistar, no teníamos, o sea, teníamos que hacer vasallos, no podíamos hacer conquistas directamente pero si, me... la Karmandate se ha unido al Imperio manda a las flotas a ver que estoy liberando que no lo sé yo ya no sé qué más bueno, mercantil mercantil va a ganar aún más créditos venga nada, tal cual mira, ya he terminado mercantil ha desaparecido lo que fuera tecnología pues tira, es el mismo otro científico ha desaparecido me estáis empezando a preocupar bueno, pues me apetece más terminar el Beach World que otra cosa que a todo esto cómo va la cosa 1300 días para el frame como hace una semana no me acuerdo que dije de hey, mira de qué hacer con las naves no me acuerdo pues te voy a decir algunos de lujo y unos cuantos industriales porque no tenemos muchos, eh me encanta el Housie Army Health Army Health porque es que ahora si te pones he mirado y digo si quiero manejar el microcomercio o sea si quiero micromanejar el imperio me puedo pegar una hora fácilmente no me apetece ese es para hacer un imperio grande ande o no ande pero me está gustando la idea, eh de decir oye y si probamos un imperio que no investigue no seleccionamos investigar una tecnología solo lo que capturemos y nos salga por ahí o sea pues cuando cuando una nave o sea ganas una batalla y tal que salen los restos y tal eso podría podría ser interesante y quizás rápido está rápido de morir pobre gente venga Energy Weepers a ver entonces me queda uno o ya no trabajando este o ya no o ya no o ya no que Vamos a matar a Mevash. ¿Por qué no? Es que no uso asteroides de artillería. Entonces, claro, repites un montón que no necesitas. Dios mío, ¿con qué velocidad las hemos reventado? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué me dice esto de actualizar el 1, 2, 3? Sí, actualizando. Actualizando. ¿Qué es lo peor? Ah, sí, ya me acuerdo que tenía que... Ahora que se están actualizando, comprobar si lo que tienen puesto es verdad. Construcción finalizada. Era de esperar. Me parece una tontería hacer un shock. ¿Cómo va nuestro querido Birch? Mira qué chulo se va viendo. Seguimos mejorando, pues. Mirad que de ciencia. Oh, que gasta 450 aloys de mantenimiento. No importa. No importa. No importa. Llegan refugiados. Llegan refugiados. ¿Estamos en sesión? Sí. Planes de 5 años. Construcción finalizada. Prográfico científico atendido. Llegan refugiados. Creo que ya no tenía más repetibles que me interesaran, ¿verdad? Ah, no repetibles, perdón. Claro, no sé. Cargué ya. Claro, es todo para un 100KH, sí. Pero no hay. Paso de mirar, de colonizar más planetas. Bueno, ya tengo legitimación para hacer torradas. Bueno, que no, perdón, que ya tengo una apuesta para... ¿Podemos cerrar ya esta sesión? No. No me dejan cerrar sesión. Hombre, a ver, te voy a decir una cosa. Ah, bueno, que estáis varias construyendo automáticamente. Vale. Por eso te voy a decir si es explorar, hay cosas, ¿eh? Por explorar aún. 2462, hay tres sistemas que aún no conocemos. Solo diré eso. No sé dónde están mis naves científicas. Están súper bugueadas. O no haciendo nada. Perfecto. Trabajar, trabajar, trabajar. Estudiar. Parece que tenemos conexión con esta parte del imperio. No. Y no. Matamos a estos. Venga. Uno, venir y matar. Vamos a matar mercenal. A ver. Porque son los únicos así que son hostiles a mí, ¿no? Bueno, no son mercenarios. Son grandes canes. Eso también debería darlo. Tengo muchas cosas por aquí. No conectada a la red. ¿Qué? Nada más. Tengo muchas estaciones. Tengo mucho de todo. ¿Qué te iba a decir? Tengo 76 milímetros 50. Ups. Ah, sí. Hacer un Colossus y renombrarlo Rosa Madelidicta. Venga. Tenemos por ahí un Colossus roto. No sé. Nuestro modelo de Colossus ¿qué arma tiene? El Neutron Sweep. O sea, el de dejar el planeta limpio. Vale. Entonces, a ver. Siguiente planeta que convertimos. Galoprine. Que lo volvemos Gaia. Siempre cuidando de los planetas de mis miembros del canal. Y no sé las estructuras de la película. Pero la verdad es que los planetas estos gaseosos habitable Gas Gaia que introduce el mod claro, los introduce muy en el late game pero son buenos. Vale. Creo que vais a morir igualmente. Todos. El gran can derrotado. Y ya está, ¿no? ¿Aún no habéis actualizado? ¿Ir a actualizar? Y aquí ya vendrán naves científicas. ¿O no? Porque no... ¡Virtual complete! Vale. Tenemos un edicto especial ahora. Que es Virtual Migration. Si lo encuentro. Quizás no ha cargado aún. Ah, bueno. Claro, que no hemos colonizado el mundo. Bueno. Esto que sea el trono y cambiamos el nombre del sistema al centro. Trono Imperial. Es la primera vez que lo construyo porque siempre que juego con un Bridge Wall empiezo con el Bridge Wall y tienes la situación para restaurarlo y tal. Antes estaba muy roto pero luego lo nerfear. Dejar de nerfear cosas. Zona. No me nerfeéis tanto todo. Bueno, estamos en el late game ya porque si no lo recuerdo mal lo retrasé al 2450. O sea, llevamos 14 años del late game y puede surgir una crisis. No creo que tenga problema en comerme una crisis. En lanzarle tantas naves encima que dé lo mismo todo. No creo que haya ningún problema. y mira, con comienzos que parecían mucho más rotos en plan de bueno, no sé, no sé. Pero este que no debería ser tan roto y tengo un pedazo aquí Imperio que lo flipamos. Que están todos muertos que no hay. Que están todos muertos que no te coman la cabeza. Tomas la cabeza. Dos. Matado a todos. Todos los salvajes. Y a las mujeres y a los niños. Y a la arena también. Bueno. Una base estelar más. ¿Verdad? Oye, tanta nave científica ¿qué demonios está haciendo? Porque yo veo mucha nave científica. Todos están excavando Arqueological Site. Iros a la mierda. Todos se han puesto a excavar Arqueological Site. Cuando que no. creo que están todos en la misma provincia quietos. System resources Analyzed. ¿Qué sistema? Ah. Bueno, se vale. Surplus No. Nah. Pues muy bien Más escudos aún Yo he hecho un Virch War Iros a la mierda ¿Podéis saltar hasta aquí? Sí Saltar Que los Jaggernaus No están para esto Pero me da lo mismo Muy bien Y tenemos un Colossus ¿Cómo que no tenéis camino para volver a casa? Vale, entonces Vamos a ver si encontramos el Colossus Entre todo esto Rosa Maledicta Tengo un Colossus Tengo un Colossus Tengo un Colossus No, no voy a bañar La capital Bien Gano nada La nave está aquí Dice que está excavando un arqueológico Iros a la mierda Aquí no hay arqueológicos No se ha buggeado Pues unos cuantos Salva Head Fleet Vale, pues al sol Está buggeando No ha salido el parche O sea Y ya se está buggeando un montón esto Bueno Pues Si sabéis que Vamos a dejar Vamos a dejar la serie ya Yo creo que sí Que he demostrado O sea He mostrado más cosas Del mod Porque era un mod Que me gusta mucho Y no la había O no había mostrado Entonces pues eso Pues una partida Sin mods O con mods Yo diría con mods Meter más mods Muchos más Todos los que pueda Con Espérate Acaban de declarar la guerra Me acaba de Espera, espera, espera Me acaba de declarar la guerra El tipo Con la flota De 13 millones Mierda Bueno Vamos a ver Una gran batalla Yo me iba Yo me iba a despedir ya Pero el juego no te deja Vale Pues hala Ya te redirijo yo Las que hacen falta Aquí otra No Va hacia el Birch Wall Vallo mío Por no haber construido Gateways Por aquí Construye una Gateways Aquí ¿Y cuál es su Goal? ¿Yo no quiero humillarme? El imperio ha sufrido Un ataque Protejan al emperador Este se ha Se ha ¿Y ahora? No es tan grande La flota No es tan grande La flota Sistema Sistema Analyzed No hemos encontrado Otro sitio ¿De dónde van? Están quietos Han detectado Mi flota Y han decidido Moverse Surplus Analyzed Station No he pillado El Attack Moon Ya lo sé Acabo de hacerme una flota De Sí Acabo de hacerme una flota De 10 millones de poder Vale Lo vamos a dejar aquí No me apetece ponerme ya A invadir Un imperio Que ha ido Hemos ganado Hemos ganado La guerra De un golpe De un golpe Hemos ganado La guerra Pues Si te soy sincero No sé si sumamos 10 millones Ni de coña Los 10 millones Están muy inflados Y la artillería Es muy poderosa Porque ya habéis visto Cómo le ha bajado El escudo enseguida La artillería Es muy Muy poderosa Así que pues nada Que me puede hacer una crisis Nada Ya veis Este un imperio caído 10 millones de flota A tomar por ahí Así que pues nada Entre eso Y que ya Le cuesta Un poco moverse El juego Pues Lo vamos a dejar Bien Hacía tiempo Que no terminaba Bien Una serie de Stellaris O sea Guay Ay bueno No hemos llegado A colonizar El virtual Más menos Más Así que pues nada Espero que el video Os haya gustado Ya sabéis Os ha gustado Dedito para arriba Puedes dejar comentarios Al respecto Escribe a Twitter Fibu Discord Muchísimas gracias Como siempre A los miembros del canal Por su apoyo Diario Porque son los verdaderos Héroes De este imperio Y lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego